Jamás pensé que había tanta riqueza que pudiera ser tan bello vivir solo en este suelo jamás pude imaginar que estar solo no es terrible que la soledad enriquece que es un cielo que quizá te mereces mil personas te rodean pero puedes estar solo estar solo no es tan grave solo tú tienes la clave en largas conversaciones tú te entiendes si estás solo y sacas tus conclusiones no estás solo aunque estés solo aprendes a conocerte a viajar sin compañía a apreciar cada momento a darte fuerza día a día jamás pude imaginar que estar solo no es terrible que la soledad enriquece que es un cielo que quizá te mereces mil personas te rodean pero puedes estar solo estar solo no es tan grave estar solo no es tan grave solo tú tienes la clave en largas conversaciones en largas conversaciones tú te entiendes no te entiendes no te entiendes si estás solo si estás solo y sacas tus conclusiones no estás solo Aunque estés solo, aprendes a conocerte, a viajar sin compañía, a apreciar cada momento, a darte fuerza día a día. Mil personas te rodean, pero puedes estar muy solo, estar solo no es tan grave, solo tú tienes la clave. Jamás pensé que había tanta riqueza, que pudiera ser tan bello, estar solo en este suelo.